Hoy regreso con una grandísima colaboración con la web Cocorosa Estudio Me escribieron para ofrecerme una super oferta que tienen ahora mismo en la web Interesantísima Para aquellos que queréis comenzar a realizar proyectos de scrap ¿Queréis ver qué me han enviado? Acompañadme, comenzamos Pues sí, estáis viendo bien Me han mandado este fabuloso kit de iniciación que han creado Con una máquina troqueladora estupenda Un tamaño de mercado normal, a 5 aproximadamente, lo veremos después en detalle Que incluye un set de 10 cartulinas de alto gramaje, 300 gramos Y 8 cutting dice, otro que les demuestra para comenzar a probar Y todo por el módico precio de 63 euros En la web nos lo explican todo Formato, incluso dos imágenes muy descriptivas de cómo empezar a funcionar con esta máquina Pero como lo vamos a ver a continuación, en vivo y en directo, no, pero casi No me entretengo con esta parte Sí, recordaros que tienen envío gratuito a partir de una compra de 30 dólares Que me parece bastante asequible Una amplísima gama de cortadores o troqueles clasificados por temáticas Hará una tarjetería maravillosa Cada vez más incluyen diferentes materiales Sellos, tintas, adhesivos Una amplísima gama de tarjetas para embosar Y constantemente, novedades No me entretengo más Vamos a pasar a ver la máquina en cuestión Y la vamos a probar Y por si todo esto fuera poco Me han ofrecido un descuento Fabuloso para todos vosotros El código lo estáis viendo impreso en pantalla Pero también lo dejaré escrito abajo en la caja de información Y en el primer comentario Un 25% muy apetecible Y os dejaré también el enlace a la máquina Que vamos a ver a continuación El empaquetado es perfecto La máquina viene encajada entre unos corchopanes Y una caja de cartón Fabulosa Los troqueles son 8 hojas diferentes Y las cartulinas 10 colores Y por supuesto Incluye el engranaje interior Esas plaquetas con las que vamos a hacer magia Podremos recortar Ayudándonos de troqueles O realizar embossing Con las carpetas adecuadas En la parte inferior La máquina tiene unas ventosas Que harán de sujeción A nuestra mesa de trabajo La manivela de corte La estáis viendo Plegada Que es un detalle Que me ha gustado muchísimo De esta máquina Para guardarla Y que ocupe menos espacio Viene en este sentido Pegadita a la base Pero mediante un muelle Estiramos el tirador Y ya lo tenemos perfecto Para empezar a funcionar ¿Que lo queremos guardar? Sentido inverso del proceso Estiramos la manilla Y plegamos Las medidas completas son 33 centímetros de ancho No llega a 28 centímetros de fondo 27,8 aproximadamente Y de alto 16 centímetros Las diferentes placas Y superficie de corte Miden 19,5 de largo Por 15 de ancho La base o plato 13 milímetros de grosor Dos bases normales de corte De 3 milímetros de grosor Cada una de ellas En la web disponen además De repuestos Muy económicos De estas dos placas No porque se rompan fácilmente Sino porque es cierto Que una vez que las empezamos a usar Se ponen muy feas Se marcan cada vez que utilizamos Un troquel Acaban doblandose En fin Si sois habituales De esta técnica Seguro que algo conocéis Una pestaña más De 2 milímetros de grosor Para hacer un troquelado normal Con troqueles Como estos metálicos Que nos han enviado Con forma de hoja Utilizaremos Todas estas bases Que acabamos de ver Me dejo de explicaciones Y vamos a verlo Paso a paso Comenzaré utilizando Una de las cartulinas Que nos han enviado La verde por ejemplo A juego con el troquel de hojas Colocaremos la base De 13 milímetros Sobre esta Una de las placas La más finita De 2 milímetros Y encima Una de las de 3 milímetros de grosor Entre medias Haciendo un sándwich Colocaremos El troquel Y el papel Y podemos hacerlo De dos maneras Mirando el troquel Hacia abajo O mirando el troquel Hacia arriba Lo que prefiramos Yo he optado Por colocar El troquel Boca arriba El papel por encima Y haciendo sándwich La segunda placa De 3 milímetros Con todo esto Me voy a la máquina Lo centro En el canal Y empiezo a girar El rodamiento De manera que la placa Se desliza Y comenzará El corte Y como os decía Hace un ratito A partir de aquí Nuestra placa Deja de estar Impoluta Y pasa a estar Marcada Con la primera Impresión O corte De troquel El corte Perfecto Luego veremos El resultado Sacaremos las piezas No os preocupéis Las dos placas inferiores Siguen en perfecto estado No os lo he contado Anteriormente Pero este pack También incluye Una lámina Con las mismas medidas De toda la base De corte Muy finita De un milímetro Aproximadamente Flexible Tipo almohadilla Que nos servirá En el caso De necesitar Un extra Con algunos troqueles O incluso Cuando embosamos Que no se quede La lámina Muy marcada Y podamos colocar Esta fina capa Y conseguir Más fuerza Para que las carpetas Se marquen mejor Vamos ahora A probar A realizar Esa tarjeta Embosada Utilizaré Otra de las cartulinas Esta vez En tono Amarillo pastel Corto el pedazo Que voy a necesitar Para hacer esta tarjeta Con la carpeta De embosar Haciendo sandwich Con la cartulina Coloco La placa De dos milímetros En la parte inferior En el medio La carpeta Y en la parte superior La plancha De tres milímetros Pasamos por la máquina Y comprobamos El resultado Puesta a punto Iniciada Y pruebas Realizadas Voy ahora A utilizar la máquina Con otros troqueles Para realizar Algunas muestras Concretas De lo que podemos llegar A formar Y crear Con ella En esta ocasión Me decido Por una cartulina Holográfica También podremos Utilizar esta máquina Con goma eva O diferentes tejidos A la hora De colocar Los troqueles Y las distintas placas Siempre lo hago En el mismo sentido Para únicamente Estropear O marcar Una Es cierto Es cierto Que esta Va cogiendo Forma Se va Combando Evidentemente Se va Marcando Cada vez más Según la vamos Utilizando Con todos los troqueles Pero prefiero Que se estropee Únicamente Una de las placas Y así Si es de retirar O reemplazar Las piezas Solo hacerlo Con una de ellas A veces Tenemos troqueles Con muchos arabescos Muchos dibujos En Cocorosa Encontraréis Infinidad De diseños Maravillosos Para poder formar Tarjetas O cualquier otro Proyecto Que necesitéis Yo voy a probar Con unas letras Que tienen unos Pequeños agujeritos Imitando Bombillas Más o menos A ver Que tal resulta Y como Quedan estas piezas Sobre papel Una única pasada Los agujeritos Todos marcados Cortados Fácil de retirar Del troquel La verdad es que La máquina Me está resultando Fabulosa Voy a sacar Las piezas Con forma de hojas Del troquel De Cocorosa Podemos sacar La pieza completa Y después Con un buril Un punzón Ir retirando Las piezas Intermedias Las que van Formando El calado O directamente Desde el troquel Sin sacar la pieza Retirar Por la parte posterior Todas esas pequeñas Mini piezas Y después De una manera muy sencilla Sacar El resultado final En cualquier caso Cortes Perfectos Que muchas veces Cuando lo hacemos Sobre cartulinas Normales Y no sobre papeles De scrap Decorados Los cortes Cuestan un poco más Yo guardo Yo guardo Yo guardo Todas estas piezas Que luego Me vienen genial Para incorporarlas En distintos proyectos En esta ocasión Podría formar Una tarjeta Simplemente Con las hojas Sobre un fondo Pero voy a montar Pero voy a montar El resto De papeles Y troqueles Que he recortado Y crear Una preciosa Tarjeta Para el día De la madre Que será lo siguiente Que celebremos Por aquí Un trocito De papel decorado Que nos guste 10 por 15 Lo podemos dejar así O matizar Las esquinas Entintar Los bordes Para darles profundidad Y que quede Todo más armonioso Y empezar a encolar Y colocar Las distintas piezas Que van a formar Esta tarjeta El marco En verde La zona interior Del troquel Que hicimos En rosa holográfico Y la prota Esas letras Con forma De cartel luminoso Mama En cada uno De los huecos Esta tarjeta La colocaremos Sobre una cartulina En color verde Que he recortado En doble tamaño Con pliegue En la mitad Dejando un margen Todo alrededor De medio centímetro Es decir Que medirá Veinte y medio Por quince y medio Y le daremos A las esquinas La misma forma Que hemos creado Para la tarjeta superior Bordes entintados También para esta cartulina Y podemos pegarla Directamente Con cola blanca O como en mi caso Que voy a utilizar Trocitos adhesivos Doble cara De almohadilla Foam Y darle un poquito más De consistencia Y altura Le incorporaré Un último Y pequeñísimo Detalle A la portada Unas chiquititas Lentejuelas Con forma de corazón En diferentes colores Un puntito De cola Y encima Uno de estos corazones Los iré repartiendo Por toda la superficie La parte interior Podemos seguir decorándola O dejarla Simplemente en blanco Para que cada cual Introduzca Lo que desee O su felicitación especial Diferentes figuras Diferentes figuras troqueladas Una composición Bastante juvenil Y desenfadada No quiero nada serio Y el último detalle Unos sellos Con alguna frase En Cocorosa También encontraréis Sellos de silicona Muy chulos Ya tengo mi propia tarjeta Para autofelicitarme El día de la madre En toda esta locura No he podido resistirme A realizar Otro tipo De maquetaciones O formatos Que ofreceros Para celebrar el amor O una preciosa Amistad Estas simpáticas Y amistosas Alpacas Me han robado el corazón El mundo scrap Es pura fantasía Y si disponemos De una fabulosa Máquina troqueladora Y encima Está genial de precio Aún mejor Y recupero para la ocasión Algunos otros proyectos Que habíamos realizado Con anterioridad En una colaboración Con Cocorosa A esto me refería Cuando os contaba Que la placa Se va doblando O con bando Pero que no pasa nada Podemos seguir trabajando Con ella Hasta el infinito Y más allá La máquina va directa A una de mis estanterías Coloco todas las placas En el medio Y para que ocupe menos Devuelvo la manivela A su posición inicial Listo Os recuerdo Que tenéis un 25% De descuento Con el código Que aparece en pantalla Si estáis interesados En próximas compras No solo de este Sino de todo Lo que disponen En la web Yo seguiré por aquí Maquinando Nuevas ideas Para el futuro Y como siempre Nos veremos La semana que viene Con alguna otra idea Chao 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 Chao